¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¡Hola! ¿Cómo estás diciendo primero? ¿Cómo? Te voy a imitar todo lo que tú digas, yo lo voy a imitar. A ver. Cuéntale qué vamos a hacer. Cuéntale qué vamos a hacer. No estoy imitando. Vámonos. Vámonos. Cuéntale qué vamos a hacer. El día de hoy vamos a subir al mirador de la cruz. El día de hoy vamos a subir al mirador de la cruz. Está más difícil para ver si se acuerdan. Más difícil. Ya me hice bola. Cuéntale más. No sé qué más. Dios mío. Ya para cambiar. Gente. Ahora venimos para una caminata. Sí señor. ¿Sí o no niños? Sí. Vamos a darle. No sé si no nos vaya a poder. No sé si se va bien. Porque tocó lluvia. Está lloviendo, sí. Desde muy temprano está lloviendo. Y hemos andado bañándolo bien chido. Todo. Lo malo es que nosotros nos andamos divertiendo pero no grabamos. Hasta ahorita que queremos grabar esta caminata. Hasta ahí arriba. Pero. Guau guau. ¿Y esta es? No. Nada. No falta un montonazo. Nada. Nada. O sea. Vamos para arriba. Para arriba. Para arriba. Para. Para el mirador donde ustedes me llevan. Muchísimo. Para arriba. No falta una seguida así. Uy. Pero lo he hecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya voy súper cansado. Mira fíjate como puedes ver. Es un piano. Sí. Ya me cansé ya. Ah. Está chido aquí. Una cuevita. Entonces vaya. Para descansar un ratito. Entonces digamos que ahorita vamos para. ¿Cómo que llaman? El Mirador de la Cruz. El Mirador de la Cruz. Pero el Mirador de la Cruz. ¿Qué es lo que se encuentra ahí? O sea. ¿Qué es lo más? Pues. La vista. La vista. Aparte de eso que. Ustedes me contaron que. Eh. Hay como. No sé. Se ponen. Es como una cultura. O es. ¿Qué es lo que hay ahí? Ah. Es más que nada tradición para los. Ah. Es una. Es una tradición. Es. Puedes dejar un candado como recuerdo. Ah. Para la próxima que venga. Si está ahí. Pues. Ya es ventaja. Porque últimamente. Como que lo están quitando. Ah. Es como un candado que dejan. Ah. Exacto. No más que ese candado se pone. En el tercer piso. Del Mirador. Ajá. Pero que significa candado. Solo ponerlo. O tendría que ser. Con una pareja. No. O con una amistad. Puede ser como por ejemplo. Es como una reliquia que uno deja. Ah. Exacto. Como un compromiso también que tengas. Ya sea. Por ejemplo. Que pongas nano nano. Y te propones una meta. Y lo dejas ahí. Y ya para la próxima que vienes. Dentro de años. Ya. De encontrártelo ahí. Y reflexionar. Y ya vas a tener. Tú ya vas a tener esa meta lograda. Ajá. Exacto. Reflexionar. Yo no lo sabía. No lo sabía. Ajá. No lo sabía. Bueno. Entonces. Yo. El día de ahora. Fui a traer este candado. Sí señor. Este candado. Pero. Aparte de eso. Yo tengo. Pues. Algo muy importante. Porque también. Yo vi el video que ustedes también hicieron. Ajá. Yo con este candado. Quiero prometer. Muchas cosas. Pero. En esas cosas. Va. Va mi novia. Sí. Porque ella tiene que ver mucho. Va mi novia. Y va mi familia. Así que. Toda la gente. Quédense a ver este video. Porque hasta el final. Donde lleguemos. Voy a poner este candado. Y le voy a dedicar unas palabras. Muy bonitas. A mi familia. Y a mi novia. Así que. Sí. Sigamos caminando. Vamos. Vamos. Quiero llegar rápido. Después de caminar. 15 minutos. Estos son los resultados de estos niños. Tenemos que hacer ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio partido. Sí. Así que miren. Bueno. El destino de nosotros. Hasta donde vamos. Es hasta allá. Hasta allá. Hasta allá. Hasta allá. Donde nosotros vamos. Y solo hemos hecho. Esto. Vamos. Vamos. Ustedes pueden. En una moto. En una moto. Ahora hemos subido. Mejor es mejor. Es más rápido. Más huevones. Se quieren hacer. Más. Más huevones. Se quieren hacer. Ya casi llegamos. Mira a ver. Lo que estaba viendo. De aquí se ve una mirada súper bonita. Sí. Miren. Ese es el mar. Todo eso azul que hay ahí. Es el mar. Bueno. Después de tanto caminar. Ya venimos. Hemos caminado. Bastante. Llegó la parte. Sí. Llegó. Llegó la hora. De decidir. Por cual escalera. Hasta allá arriba. Donde tenemos que llegar. Espera. Pero por cual quieres. Por cual quieres. Por este. Por la izquierda. Te voy a decir algo. Ajá. Esta. Tiene. Ciento noventa y ocho escalones. Y aquella. Doscientos nueve. Ciento. Doscientos nueve. En esta. Vámonos. Más fácil. Sí. Ey. Por que no trajo la moto hasta arriba. La moto hasta arriba. No hombre. Aquí hubiera pasado. Sí. Sí. No. No. Vámonos. Bueno. Así que. Antes. Al parecer esto estaba funcionando. Esto era para la gente huevona. Así como. Yo. Pablo y Mario. Que ya no aguantamos. No hubiéramos subido aquí. Y nos hubiera llevado hasta ahí arriba. Pero ni modo. No ha funcionado. No ha funcionado. Tenemos que echarle ganas niños. Llémosle. Llémosle. A bajar la panza. Sí. Sí señor. Llegamos. Qué galá. Que ya hemos llegado. Ey. Somos unos ruines. Sí. Somos ruines. Sí o no. Qué ruines. Qué ruines. Ajá. Mira. Mejor. Te voy a decir algo. Mejor cuando lleguemos arriba. Vamos a hacer un video de palabras salvadoreñas. Ajá. Y te voy a decir que es ruines. Está bien. Y ahora te queda cabalito a ti. Ajá. Exacto. Sí. ¿Por qué? ¿Es el baile o es bueno? No, es bueno. Ah bueno. Porque eso es ruines. Ajá. Así que queríamos ver aquí. Mira qué bonita la vista que está aquí del mar. Es lo bonito. Es súper lindo. Se aprecia la vista del mar. Sí. Dice suerte porque está lloviendo. Está fresco. Ajá. Con pleno sol. No, y está lloviendo. Miren si nadie pasa. Aquí está la cámara. Así que ya casi vamos a llegar. Una media hora o más. Llegamos arriba. Ajá. Así que vamos. Así que démosle. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya llegamos. A ver si. Es después de una gran matada para ustedes dos. Porque para mí no es mucho. ¿Ah? Bueno. Bueno. No. No, pero al final de cuentas. Ya llegamos a este lindo lindo. Sin nada de paja. Sin el sol se ve súper bonito. Sí. Se ve bien bonito. Se ve bien bonito. Mira. Es como neblina. Es como neblina, fíjate. Sí, se ve bien bonito. Vamos a ver. Qué bonito se ve. Se ve súper. Está nublado, pero vale la pena. ¿Se ve? Sí. Sí. De allá arriba vamos a ir. Allá andamos a ir. Ah. Ahí es donde apuntaste desde abajo. Que se veía chiquita. Ah. Ahí es. Ándale. Entonces vamos a ir a ver ahí. Vamos. Ahí es donde vamos a poner. Ah. De allá arriba. Donde vamos a ir. Es donde se ponen los candados. Exactamente. En la tercera planta. Desde que yo he venido. Ha venido a mi candado haciéndole. Y eso significa que ya quiere que yo lo inyecte. Ya, ya quiere. Ya quiere, ¿no? Ah. También Paul quiere que lo inyecten. No, yo no. Paul quiere que te inyecten, hijo. No, yo no. Tan jovencito y anda buscando que lo inyecten. No. Hágase diez, hombre. Agarre los consejos de su papá. Póngase. No, faldas no. Póngase pantalones. Póngase paga. Falda, falda. Maquíllense. Ah, no. No, no, no. Agarre los consejos de su padre. Hombre. Sí. Como Nano. Sí, como Nano. Como Mario, ¿no? Vámonos para arriba, pues, niños. Vámonos. Uy, tal vez. A ver, 40. Ya llegamos. Chicos, ¿a quién te ha cansado? No, no. Porque fíjate que lo bonito de subir aquí, Nano. Ajá. Es como tu recompensa. Sí, claro. Tu recompensa de la misma naturaleza. Te relaja y te da al aire. No, pues sí. También ves toda esa vista hermosa. Sí, no, mira. Es lo que estamos viendo. Sí, Nano. Se ve súper chivo. Es la hermosa vista que tienen ahí las cámaras. No, pues sí. Mira, mira. Ahí se ve todo el caserillo. Toda la ciudad. Pero yo me refiero. Porque salimos, Paul, tú y yo. No, no, no. No, no, no. Nosotros nos agarramos y nos tiramos así, ve. Y lo bonito de aquí es... Y lo bonito de aquí es eso, ve. Ajá. Todo eso, ajá. Exacto. Bueno, ustedes me están diciendo de los candados, niños. Ah, bueno. Porque yo traigo este candado. Y claro, pues yo con mucho cariño y con mucho amor lo voy a poner. Y lo traes desde El Salvador. Lo traigo desde El Salvador, sí. Sí, ya casi me deportaban. Ya casi me agarraban ahí en migración. No, pero me hicieron el paro ahí y me dijeron. ¿Cómo hiciste? Ah, yo le conté la experiencia y yo le dije que por qué lo traía desde El Salvador. Y me dijeron, perfecto, no hay ningún problema. Te dejamos pasar porque es una buena causa lo que vas a hacer. No, no lo metiste en el escondite secreto. Pues mucho dolía meterlo ahí. Ajá. Sí, ajá. ¿Pudiste haberlo cerrado en ese? ¿Ah? ¿Pudiste haberlo cerrado? Pues sí, pero la verdad es que no, no, no me llamó mucha atención, sí. Vaya, pero dígame, ¿a dónde, a dónde lo tenemos que poner? No, no, te vamos a explicar. Ajá. Este es el candado de Mario y Paul. Ah, ¿este es el de ustedes? Ajá. Y junto con el de El Salvador. El 4K, que es este. Ah, ok. Y aquí están. Hace cuenta, este es El Salvador 4K, Mario y Paul. Y este candado lo pusimos por la amistad que tenemos Nayel y yo. Órale. Pero ahora va el tuyo. Ajá. Bueno, yo lo voy a poner desde aquí. Estoy feliz. Ya. ¿Sí te voy a? Ya. Oye, sí, ya lo abrí ya el candadito. Así es que para mí este candado significa muchísimo amor. Ok. Primero va dedicado para mi familia, para mis papás, para mis hermanos, para todo en general. Los quiero y los extraño muchísimo. Pues, es difícil la distancia. Pero yo sé que ellos siempre, pues, van a querer lo mejor para mí. Y ellos me apoyan, pues, que yo me sienta cómodo y me sienta bien. Una vez ellos me vean sonriendo y me vean feliz, ellos siempre van a estar conmigo. Y también va dedicado para mi novia. Que desde el principio ella siempre me estaba apoyando. Me estaba dando ánimos. Siempre he caído. Yo, pues, me he puesto triste. Pero ella siempre me anda aconsejando y me anda diciendo, no te desanimes, dale, lucha. Y, pues, ella siempre da lo mejor de ella. Y eso es lo que me admira muchísimo. Y, pues, esto lo voy a poner por mi familia y también por mi novia. Y la verdad es que lo quiero dejar y algún día venir a verlo otra vez. Claro. Y ver lo que aquí lo dejo. Así es que, nada, si ves este video, papás, los quiero mucho y los extraño. Y también a mi novia, también te amo mucho y muchísimas gracias por siempre estar conmigo. Y, pues, vamos a poner. Y, pues, sigue mi novia. Dice mi novia algún día viene aquí a Puerto Vallarta. Que sea el candado. Que sea el candado. La voy a traer. Mira, mi amor, este lo puse por ti. Exacto. ¿Dónde? Aquí, verdad? Sí, ojalá para la próxima que venga y haya logrado tus... Ahora te vamos a... ¿Cómo se llama? Ahora te vamos a declarar como ya un candado súper poderoso que estás atado. Estas palabras que yo dije, no se tienen que romper. Este amor que yo le estoy dando. No se tiene que ir. Así que, a la una, a las dos y a las... No se quiere. No quiero meter. Listo. Listo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Otro candado más. Ahí está la familia, mira. Otro candado más a la familia. Este candado grande es el que nos une a todos, hermano. Sí. Y, pues, espero y para la próxima que venga, esté todavía ese candado. Estén todos, porque... No, claro. Y que hayas logrado... Esta llavecita, me la voy a llevar. Ajá. Y la voy a tener alzada. Exacto. Por si algún día vengo, porque más posible que venga mi novia conmigo, porque... Claro. Ella tiene papeles. Exacto. Ella fácil le viene para acá. Y, pues, cuando vengas, ojalá también ya se te han cumplido tus metas. Exacto. Y hayas logrado todo lo que hayas querido. Así que, nada, la voy a traer, la vamos a abrir y la vamos a poner. Exacto. Así que, nada chicos, hasta aquí, nada más, era la misión venir a poner este lindo candado. Y nada, solo ver, nos quedamos viendo, nos quedamos viendo un rato aquí, disfrutando la... Exacto. Aquí se aprovecha al máximo y, pues, se relaja uno. Y, pues, Manu, ¿ya? Sí, claro. Yo digo que hay que irnos, porque nos tenemos que ir a poner bien guapos, porque hoy es día de fiesta. Domingo, sí señor. Ahora tenemos que ir al río. No, no podemos ir con la chava. Es cierto. Ni modo. Bien gente, entonces, ahí estamos. Cuídense mucho y salud. Salud.